Música 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 Comet perdón es que Tenia el volumen muy alto Música Música No, ya, ya, ya. Tiene el volumen del juego muy alto. Vale. Ah, vale. Listo. Este... Eh, bueno. Tiene sus leyendas y tal. Entonces, el objetivo de esto es como conseguir... Yo que se tienen a... Yo tengo en este caso mi leyenda hacia el tema. Bye. ¿No? Tienen que conseguir dos leyendas del mismo para subirlo a nivel 2. Y para subirlo a nivel 3 tienen que conseguir... O sea, hacer otro nivel 2. Y hacer dos niveles los dos. Y así hacen el nivel 3. No sé, es un poco... Tienen que ir acumulando. Ahí le sale la tienda, ¿no? En la parte de abajo le salen los campeones. Tienen que ir cogiendo más o menos los mismos que... Bueno, al principio cogen los que quieran, ¿no? Y después van a intentar ir como acumulando y... Para tenerlo cada vez más poderoso a los campeones que quieran. Igual solamente vamos a jugar una porque son demorosas y se demoran a encargar una vida. Sí. Además al TFT a la mala le puse muy media hora. Sí, sí, sí. Pues es lo que dura una partida, ¿no? Ay, yo no entiendo. Si la ganas. Si la ganas. Yo creo que vamos a ver como 10 minutos o así. ¿Cómo mutó el chat de voz? Escape, voz... Ajá. No me acuerdo. Ah, no, no. Sonido. ¿Vete a su sonido? Y ahí creo que dice el volumen de voz. Ah, mira, el volumen de la voz. Algo así dice. Pero tengo muteado y... A ver, ¿habrá Carlos? Y de negro. No escucho todavía, Carlos. Y de negro. Este, ¿y de...? Ya, ¿o no? Pues mutear el... ¿Dónde está la configuración? ¿Dónde está la configuración? Ajá. La pandemia de opciones a la hora doy un micrófono. Dale ahí. Ya. A ver. A ver, ¿habrá Carlos? Ya. Ya lo quité, ya. Ya, ya, ya. ¿Dónde? Está negro. No sé de qué trata, güey. La neta. Simplemente tiene que... Tú compra muñequitos y ya. Ajá, tú compras muñequitos y la colocionado. Mira, piensa que son fincos. Son fincos, güey. Fincos. Ni sé a quién le tengo que poner tal cosa. Bueno, eso da igual. Bueno, ahí te dice lo que da. Doscientos de vida y daño y tal cosa. Pues vamos aprendiendo a encontrar Marshall. Ya lo vamos a encontrar gente. Bueno, jodas. Hola, Bobby. Hola, lo contraté, Alex. No, mame. Creo que voy a perder. Ah, estoy compacando. Solo de dos plantas. No, yo creo que he pillado, eh. Adiós, David. Vamos a matar a alguien. No, 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 no. Ah, nada. Y se puso pila. No, Carlos. ¿Qué dije? Perdón. Pensaba, eh, si el cristiano congelaba la tipa, me ganaba. Pero, te viste más de suerte de mi césped. ¿Le he perdido o qué pedo? No, de caís, sí. No, eh, hay varias ganas. Ok. Bueno, eh, ahí te van bajando a vida. O sea, tú puedes ver cómo te van bajando en la vida. Ganó Carlos, güey. ¿Contra quién fue el este, Carlos? Contra mí. Sí. La Vegeta. Se aprovechó de mí. Que ya tengo uno, creo que, no sé a qué nivel. Foy yo tus vírgenes nalgas de TFT. A la madre, este tipo ya tienes niveles dos. Se me va a follar de nuevo. ¿Cuánto voy a tener dos niveles dos? Vamos, Garen. Al menos maté a uno de ellos. Gane. Nah. Nah, ya no gana ni cagando esto. Bueno, maté a dos de sus campeones. Yo tenía todos niveles uno, no está mal. Gana. Significa que si yo subo a nivel dos, Puedes hacer algo bueno. Es mi método. No sé cómo le divierte esto a Frank. Esto no le gusta a Frank, ¿eh? ¿No? Nope. TFT no le gusta, le gusta LOL. Pero a mí me gusta más TFT que LOL. No, maldito Nalo. Que a mí LOL se me hace como, no sé. No mames, no. Es que no es la misma manera. Para tomar, yo qué sé, café o algo así, me deshuegas esto porque no tienes que estar moviendo casi nada. Café con Akim. Café con Akim. Así que en el video que no te da bien, ¿no? Sí, güey. Ah, no. A la madre. Vamos, Harry, vamos, Harry, vamos, Harry. Lo que hizo el PAI, güey. Qué pieza. Pero me gané un poco como, güey. Pues lo único que no he peleado todavía es HB. Yo contraíde. Yo peleé contraíde, creo que en la primera o la segunda. ¿Qué se hace o qué pedo? Es como que es un campeón, como al principio. Cuando te liberen, obviamente. Creo que tú ya estás liberado igual. Un nice me dejaron a BING. ¿Cómo lo hago, güey? Ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes. ¿Yo? Solo me tienes que pasar por encima. Mira, lo tienes enganchado, ¿ves? Está bien culero. Pues tú lo cogiste. Voy a rengar, güey. ¡Mande! Está bien culero. Espérame un momento, porfa. No, yo voy a perder, güey. Tengo una puta mierda. ¡Guau! ¿Qué te digo, amigo? En el medio está el curero. ¡A la madre que, güey! Este vato... Que tiene un nivel 2. Ese tipo. Me hicieron mierda, güey. ¿Qué pasa para mí, güey? ¿Qué pasa para mí, güey? Ya me mata. Yo peleé contra el primer lugar, güey. No mames. Yo peleé contra este tipo, pero ya tiene dos niveles. Yo peleé contra el último. ¡No mames! No me la sueldo, no me estoy tocando. No me la sueldo, güey. ¡Eh! ¡Eh! Pues, Eddy. ¿Qué vas a cenar, güey? No, no sé. No creo cenar, güey. ¿Y eso? Pues, ahorita que sigues por dete, gente, sigues por dete. ¡Hala! Ya, pero... ¿Qué pasa? No la idea. Yo estoy comiendo papita. No mames, güey. Esto me va a jalar a Larry, mira. Ah, no, pero es que me va a jalar a Larry, güey. Pero me ha salido a Larry. No, güey. Me tocó con el último, güey. Este puto no tiene nada. Me tocó con Carlos, güey. Me va a chingar, güey. No creo, güey. Uh. 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 No mames. Me tocó contra... ¿De qué está? Uy. Contra el Maxi. Sí, le gana. Ah, ese... Ese puto también me fue yo a mí. Maxi. Me cogió, güey. Toca por así. ¿En dónde? Apenas dicen... Dos niveles, dos. ¿Aquí? ¿Qué tiraron balazos negros? No. ¿Aquí es cercas? El 31 wey Me mandaron un swatting wey No mames me cogieron wey Me he quedado feca un rato La reina que van a coger wey van a coger wey A mi si me cogieron wey no mames Me están a punto de coger wey A mi si me genero toda la vida Me juego culgado Si lo mate Por las tuyas porque vas a abrir los candados Por eso pero tengo que ver eso primero a ver donde se escucharon Luego voy a caer Tengo un nivel 2 Tengo un nivel 2 El... No mames Oh me tuve que encontrar David Hola David Me va a coger ire David David tiene llenos sus... David Eh Los que no te sirvan los tiene... Si los arrastras hacia abajo de donde sale la tienda Ah si... Los puedes vender No se cual me sirve cual si Si... Asi que jeje.. Amas mas los parecidos osea Aja los que tengan respetidos se sirven porque el pusiera a nivel 2 Ah... ok Pero si tienes el en plan de que no lo tienes ni en el campo de batalla y lo tienes ahí como solito lo vendes Y como se fusionan o que pedo?ıyorum. Pues tienes que reunir, se... se pusieron solos, osea tienes que reunir, ¿de qué es ellos? ¿Tres o dos? ¿de qué es? Tres Chaca Verga, no tengo nada para meter, no meter nada No, osea, a mi me fui el primero Buah, me tocó contra el HB y la FK Me tocó contra Jesús Me tocó contra Asteroids Y ya me cogieron, wey, puto Jesús, wey, me acabo de cogiendo El HB me está cogiendo, eh Este, me cogió el HB, wey Ah, no, ya, ya me cogí a HB Ya voy a perder, wey, me quedan 35 de vida Ala, te superé, ide, porque se te vencí y te quitó un chingo de vida Mmm Al chino no se que peguen Ah, es que me ponen al puto Darius, el nivel 3, no mames Tengo dos buenísimos, en verdad que si los vuelves a nivel 2 hacen un chingo de cosas, pero... Nameth sale Valió, verga Valió, verga Valió, verga, dijo Locke No mames, no mames No mames, no mames No mames, me tocó Tienes un Garen, ya tienes un Darius nivel 3 Sí, wey, pero no mames, que tengo bueno, lo más tengo pura pinche mierda, wey No, pero ya con ese Darius me ganas, wey No mames, que no mames, que no mames Tengo pura verga, wey, no mames Mira, mira como me folla Si ese wey te puede matar a todos mis campeones, cuantos creo Mira, 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 mira Mira, te depende de mi maguito Te depende de mi maguito, wey Mira, va a ganar, va a ganar, wey A huevo Que verga, wey, no mames A huevo, wey en Garen No mames, puto No mames, puto Puta mierda, wey, no mames ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo un puto de ganito, no sé qué... qué pedo Ay, no, este loto me quito lo que quería ¡Aaah! ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Querías la Dizandra y quieres la espátula? ¿Querías la Dizandra? ¿Querías la Dizandra? Ah, yo no quería la espátula y la voy a vender ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! El Carlos El Carlos es alto, gordo No sé para qué le sirve al mago, pero se lo doy Verga, ya van a haber niveles 6, wey Me tocó contra David Me tocó contra el primero, wey, no mames Un chido no sé qué pedo, carnal No sé, pero creo que a ti sí te gana David Pues sí, wey, no mames Pues sí, no sé qué, pero sí Wey Me tocó, wey ¿Cómo es posible, wey? Me tocó, wey K'Chebe se haya quedado de FK y David Y David tenga menos vida, K'Chebe Vaya, wey David no ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Me tocó contra el fuego y creo que lo voy a perder porque me van a mandar contra el primero o el segundo Y esas batas deben estar bien mamadas Tengo un granito de nivel 1, wey, que tal Alá, no, me mandaron contra el primero Y tiene todos niveles 2, lobo nivel 3, que es Vaya, vergas Vaya, vergas No mames, si tiene un de gajo Ya me follo, esto sí me follo, pero feísimo Bien, me acaban de matar ¿Completo, HB? No, casi, me quedan 24 Ay, no mames Ya valí, verga Ya morí de bien Ya, ya ve ¿Qué vamos a jugar para ir la brinda? De for dead De for dead De for dead, pero... Creo que Ida y yo duramos un poco más Unos 5 minutos más, tal vez ¿5? Sí No te quitan vida tan rápido, yo ¡Da madre! ¡Ah, perro, carros, subió a LULU en nivel 2! Ese vato sí Es un dios, ¿verdad? Como Vegeta Yo no sé para que ya me matan, creo que otra vez Yo no sé para que ya me matan, creo que otra vez Yo no sé para que ya me matan, creo que otra vez Si 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 quieres hacer coger, me tocó Bueno, en lo que... En lo que seguimos... ¿Se paró la música? ¿Si va? No 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 Ah, no, no, sí, sí Sino que como son... ¿Cómo se dice esto? ¿Son Soundtracks? Ajá, como son eso... Pero un Carlos, güey No lo noto tanto No más, me tocó contra el nivel 7, güey No, a mí sí me jala Ari, güey Sabía que me iba a jalar a la Ari, güey A Carlos Hola, verga Hola, Ari, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo ni siquiera sé qué pasa No me bloqueo, oye Te manco No me bloqueo No me bloqueo, no me bloqueo, no me bloqueo A la madre Fue ya el primero, loco Jajajajaj El David... ¿Cuál es Carlos, güey? A 5 de vilain Uy, el Carlos está nada, eh El Carlos está un toque, loco Estoy buscando a uno que quiero, pero no sale No, no me toca ganar, tío No se ni como le gané al Pogimero No se ni como le gané al Pogimero Mami, güey, tengo pura shit, güey No te digo No mames Ay, me tocó contra ti, güey No, no, ya valí, verga, pa Ni tanto, eh No digo que no Ojalá No se ni como... bueno, ya No, sí, ya valí, verga Ya morí Vamos, Maguito, mata a uno antes de morir A huevos Ojo, si mató a uno Me mató Ya morió Carlos también Ah, solo quedamos tú y yo, Ed Verga, 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 verga La música, la música, la música La música, la música Se pone complicado, eh Ah, dice de la música, güey ¿Puedes respetear a este o a este negro? Puedes respetear, mira, ahí tienes los cuadritos Te puedes ir moviendo ¿Ves el mapa? Sí No mames, pendejo Que voy a ir un pendejo A la hora, puedes petear a gente, no sabía Maxi Me mata, creo que tiene un nivel, te quedes Yo creo que sé Yo creo que sé Muy apenas Buah What? Si el tipo de ese no hubiera utilizado el lauti Lo hubiera matado, loco Verga, 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 la música, la música, verga, verga Come, 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 come Me voy a pegar a... Ah, está morgando Dale a tope A chinga ¿Qué pasó? Venir, me cuenta de que estábamos escogiendo, güey ¿Qué sé, güey? No me creí, no me creí La verdad, la legendada, la legendada, la legendada, la legendada No mames, güey Que verga me dieron No cogiste nada Me dieron a la puta mierda Mierda y más mierda Bueno, me la voy a jugar a tener una diciendo Verga, 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 verga La música, ¿no? Si, güey Que pedo Tensión No Yo, 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 yo ya estoy cerca de Mierda No, pobre Porque fue con el primero, güey Mira, es que hasta el último tiene ya nivel 3, güey, como tengo tanta mala suerte Vamos, Ari, vamos, Ari, vamos, Ari, tú puedes, Ari Al chile, no sé por qué no me capturan a Ledford Nooo Vamos, Maguito Nooo Tengo un loco, se hizo invisible la... No sé No sé No sé Uuua No tengo ninguna cerca de llegar a nivel 3, que es loco Alex nivel 6, Mag nivel 6 Pero ¿no soy yo el único nivel 7? Ah, no con otro vato No, un vato si tiene nivel 7 Creo que es el primero que tiene nivel 7 O el segundo Verga me toco con el primero Me toco con el primero, este vato me va a fallar Verga, verga, le gane el primero, le gane el primero Yo soy contra el primero Yo soy contra el primero No, yo soy contra el primero, contra el este Ah, no, si, creo que estoy con el segundo Entonces, eso Yo estoy contra el segundo El, eh, el vato me gana por favor Va Buah, chaval, esta muy complicado esto Lissandra, ya me tocan dos as Adios, Lissandra Adios Adios Una, Ari ¿Gameplay? Jeje, no digas de mamada Jejeje Me gusta más Dania Si, a mi me gusta más Dania Dania en bebé No me gusta Capri No, no ve mujeres, de culos ¿Quién yo? No Si No Cerdo Groso Que tal la verga, no? Jejeje No Es el Ocnel, güey Que David El... Juego, güey ¿No te lo capturé en ventana? No ¿En juego? ¿En game? ¿En game? ¿En game? Ah, ya Ah, te voy a encontrar Alexi de otra vez Verga, 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 verga Come, 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 come Come, come, come Me folle el Alexi de nosotros No, no se folle, güey, ni cagando Ah, no ¿What? Como esta vez fue tan... Como esta vez fue diferente No, no Ah, es porque tenía dos de esos Jejeje Una Alissandra No estoy ni cerca de conseguir uno a nivel 2, güey Sí, a nivel 3 Ya tienes uno al menos Verga, güey No tengo ninguno Verga, güey, estamos girando un chingo, güey Jejeje Ya sé, ¿a qué hora son? No sé 724 Ah, pues estamos en hora, creo Bueno, lo que... A ver, ¿a qué hora empezamos? Empezamos a las... 6 y media 724 No, a ver Para mí 724 Verga Ya llevamos 45 minutos Ya se paso, ya se paso, ya se paso, ya se paso Ya se paso, ya se paso, ya se paso Verga, 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 verga A la madre que... Maté a un vato que tenía en el universo Too nice Too easy Si Bike nivel 3 Vámonos No toca nada, güey Quiero terminar esta mierda Buah No sé con de quién voy Verga, güey, tiene un... Verga, no creo que le gane El humor de Kaiser al 3, güey No sé quién lo estoy matando, pero creo que lo mato Es el primero, no, el otro No, no creo que sea el primero No, al pegar yo me lo pita No, al pegar yo me lo pita Es que a veces no sale el nombre de con quién estás peleando Volví Dámela, 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 mía, 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 mía No puedo creer que fui el primero, güey Bueno, sí, sí lo puedo creer Te vato ya Pa madre, güey Ay Yo creo que este es mi límite, eh También, yo creo que esta es la pierdo Ay, no mames Ay, no mames, güey Porque no tenemos que bajar vida en Tecnozoticos, ID Ya sé Güey, verga, se está moviendo tanto que no sé quién está... Ah, vale Perdón, ID No, no Ya quedamos tres, güey Ah, vamos a pelear a todas las señores que acocotea el primero, eh Nosotros te doblea la vida, güey Huevos, güey Tragos La madre, lo que le dijo el Carlos, por... Porque no sale nada Güey, tengo nada para acercar, pero no me sale Nadie llama a mi, creo Creo que aguantas dos peleas, vale ¿Estás con el primero? Sí Sí, yo también, eh Vamos a pelear con el primero, creo Me gana Gente, me gano No Sí, yo también Que se maten los follos los dos, güey No mames, güey Qué pedo Esta es nueve de vida, güey Un dragón ¿Qué te ha ido? A ver, fue yo con... Creo que ya estoy desesperado, voy a vender a este tipo y voy a ver qué... 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 Ni cagando creo que le ganamos, eh No... Ni cagando creo que le ganamos a este vato, güey Güey, denme un Garen o una puta... ¿Cómo se me hace el de bien? Bueno, el dragón si me la falla, es que el dragón es tú Yo creo que no, güey Se ve que no No, güey, no le gané, güey No, güey, no le gané No, güey, no le gané A la madre puede... Ah, no Es este último match, eh Una, vi Sí Tú sentimos palabras Ya, yo también voy a dar Ah cuuta mierda, WU MIA No sale nada, güey Los puestos mor... El caiguelo tocan temperado, pelo Ay, salada de혀 No sale acá, bueno C regression Vale, ya que sc coat셨�ED No está sexta England Pure mountain Ah, maldita de Dios ya. Contigo, id. Id. Dime por favor que no voy a ser tu verdugo. Mátame por favor. Y bueno. No, voy a ser tu verdugo, güey. Lo siento. Ah, quedamos dos, güey. Tablo, ya volviste el led. No, sigo viendo esto. Desde primera fila. Vale, ahora el pedo es como los guepar todavía. Mira, ah, ah, tú eres suicida. ¿Vale? Tú vas a hacer ataques ahí. Suicida. Qué pedo. Oye, vas a ir a... Verga. Creo que me fue ahí igualmente, eh. Tiene un legendario nivel 3. No sé cómo Verga hizo un legendario nivel 3, güey. Guadín, busca el Degagon, loco. Cago en. Adiós, Juanma. Bye. No, aguanta un match más. Sí se fue. Sí se fue. Se fue a la vida, güey. Eh, a huevo. Fíjate. Voy a, voy a cambiar los de posición. Acá, tú acá, tú acá. Tú acá. No está haciendo de ningún cambio, o sea. Acá, acá. Eh, creo que es lo mejor protegido que puede dejar al tipo este de los... de los regallos. Ah, vale, que vuela. Genial. Adiós, Comet. Venga, para la música. Perfect timing, perfect timing. Perfect timing, perfect timing. No, no queda. No te veo como perfect timing. Bye. Segundo número. La rata, sal de tu casa, sal de tu casa. Literal, eh. No, 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 no.